Buenas tardes amigos, bienvenidos a Machine Station Aquí tengo un torno Nakamura Tome TMS-10 En muy buenas condiciones Con new control Deja te enseño un poco el control Aquí tenemos el control Esta máquina está en muy buenas condiciones Viene con un poco de herramienta Esta máquina es muy fácil para operar Para todos los que quieran empezar un negocio Esta máquina será ideal Tengo dos máquinas de esta De esta marca Bueno esto fue todo amigos Si tienen una pregunta por favor visiten nuestra página de internet A machinestation.us O llamar al 909-919-9600 Muchas gracias